Nadie nos enseña el valor incalculable Metódico mezquino del Roma por uno mismo Soy banal en el armónico pentaval Detonante ante bombo y caja La palabra no vale si con acción opine acompañada El cerebro en constante, neutro en rima Somos el fruto del pasado, en soquete Esto es amor, el presente, atrayendo en mi zapote Vuelo como el sepaling, aquí no hay bling bling Solo ideas en constante alquimia Apasionado, endemoniado En busca de mi propio legado, de la verdad No sé si estoy cerca o alejado Facto, irresponsable Entre basura, hits y latras, añones Igualdad, libertad, fórmulas propias Bases con carácter de reflexión Paso a paso las adicciones forjaron al vato O te deformas por completo Presidente de mi rap, invito el té Aquí te traigo desestrés del ciclo 20 Sabor que te traes Para mí no, para ti no aparento Lo siento, tanto que empiezo De la nada con hits, hats y clap En busca de aprobación Es más pasional Termino haciéndole to' La frustración de no ser consecuente Con mis palabras, vacío, carrasco con miedo A que mis aspiraciones se queden solo en eso El ciclo 20 ¿Quién es la Alberta? El ciclo 20 ¿Quién es la Alberta?